En la encuesta de la escrita y bajando la regala y bajando la regala al ver que andamos tan cerca de ese sentimiento lloraba y volvería que andamos cuando pueda yo volvería que andamos que allí nos y yo cuando yo vuelva a cantar que andamos engolir y ver en freses le riques freses has de prepararme chile y a fern o Sin nueces y volvería a cantar Cuando pueda yo Volvería a cantar Cuando pueda yo